Hola a todos, pajarrotitos míos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ya estamos en Rocket League, nuestro primer vídeo, y vamos a echar Stereo Gaming, un partido amistoso contra el Club Deportivo Pladejón. Aquí estamos el Dragoncito y el Isinho. Podéis saludar, ¿eh? Buenos días, pajarrotitos míos. Y nada, vamos a ir dándole. A ver si están ya conectados. Vamos a crear un partido. ¡Pam! Ahora se estarán uniendo. Vamos a esperarles. Va a ser un BO7 para quien le interese. Va. Qué locura de partido. Entonces empezamos ya, ¿no? Sí. Va. Está el Jincho, tío. Cuidado. ¿Quién va a esa? Vale. Empezamos bien. No, empezamos muy bien. Va, va. Concentración, ¿eh? Concentración. Tenemos aquí a un Platino, a un Oro y no sé qué hostias más. Son buenísimos los cabrones. Francisquito o Carrilea. No, hombre. Tienes el co-profesional. Yo estoy fullback, ¿eh? Yo estoy fullback, ¿eh? Voy a por esta. Sí, estoy en... Voy a por esta. Ah. Buena. ¿Cena? Centro. Centro. Qué fail, Max. What a fail. ¿Alguien se ha ido? No, yo no. Sí. Vale. Nos ha ido, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, está ido uno. Sí, sí, está ido uno. Es verdad. es verdad mario eisman el hincho se ha ido qué locura pues que vuelva que vuelva que vuelva a meterse y bueno 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 estamos cuando estamos cuando el palantero toma despeje flipa chaval va gol o no estoy fullback chavales vuestra buena esa así es que parezco van de ir chavales despeje buen disparo o asistencia al dragoncito vamos bueno que lo visto y me ha gustado mucho voy yo no si si ataque sorpresa les marco cometa que sorpresa chavales a la derecha lo siento lo siento lo siento voy fullback lo siento hay alguien atrás no paquito buena 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 voy a por el bus de la esquinita estoy en el centro vuelva atrás vuelva atrás vuelva espérate squishy safe no no ha colado squishy safe ah se ha vuelto a meter si es el que acaba de marcar ah bueno fk gincho 0-4 golazo eh esto tiene calidad en las venas y que se nota que el chaval controla como dragoncito tu mada ostia puta uuuy tío yo vas a ver que no entra y voy a claro, 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 claro aah ostias lo siento somos mancos eh eh buenisima huel de dragoncito chavales si me gusta dragon me gusta dragon no si es que sea el dándole duro dándole duro y vas a por el doble, ¿no? vas a por el doble, ¿no? no, 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 en verdad en verdad que se me ha ido para la red vas tú a venir y yo ostias 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 MVP del partido eh mañana voy ido mañana voy ido si no, no, si parece MVP del partido el ostia pinchaco eh 141 por hora falta de concentración eh falta de concentración eh si es que el dragoncito es el dragoncito deja de abusar va, 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 voy si no, si me parece bien estoy demolido molido nice buenisima elisinho dentro dentro ¿buena? me la paro me la paro ah vale uy uy espera, 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 espera espera, espera, espera ah 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 vuestra vuestra acompaño eh estoy detrás estoy detrás estoy yo detrás de todo eh super fail cuidado que te va a regatear lo sabía lo sabía ay oye oye dragoncito ¿puedes marcar? creo que digo yo ¿me viene rasa o que hago? bueno, marco yo voy a por el de la izquierda eh voy a por el de la izquierda eh gracias gracias pues iba yo no, no, da igual da igual, da igual uy, petada, petada, petada petada, petada petada ostias uy buen disparo eh buen disparo eh gracias, gracias equipo vale voy a por el bus detrás por el bus detrás buena buena abajo abajo déjala da da sorry hay que marcar eh hay que marcar eh gracias por el dato crack ah bueno ah bueno saca esa saca esa saca esa si la he sacado yo hijo mio no la he sacado yo me ha salido lo de despeje mentira joder que no ya lo verás venga te la paso ya lo verás te la doy venga te la doy te la paso vale perfect 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 nice nice contamos 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 bueno espérate que queda poco tiempo intento hacer la demo eh intento hacer la demo eh esta portería vacía esta portería vacía dragoncito marca porfa uy 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 espérate eleva eleva aguanta no ah venga 0-1 eh 0-1 eh es igual es igual hemos intentado jugar bien eh pero no hemos podido no hemos podido no vamos que hacemos se le da listo o que ah pues si 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 yo estoy cambiando el partido el campo el campo joder pero que son cuantos partidos son es un BO7 es un BO7 osea el primero que gane 4 juegos y ya esta ya esta vale 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 eh luego la parte donde cambia el campo y todo eso lo que corta mmm no creo eh creo que lo dejo creo que lo dejo me una stereo gaming no? no 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 oye dragoncito marca para empezar tío porfa solo si quieres eh nadie te presiona nadie te presiona uy paguito vale buena ah arriba 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 yo estoy full back eh ahora mismo ahora mismo bueno yo he reventado yo he reventado uno vale voy con 0 de boost eh aviso vale voy con 0 de boost eh vale estoy bumpeando aquí atrás oh oh me ha empujado va 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 no pasa nada no pasa nada mientras no nos marquen vamos bien mientras no nos marquen vamos bien vamos bien ok ok se está acabando si 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 era un fake era un fake era un fake uy obviamente espera mira mira a ver a ver a ver a ver vale perfecto vale perfecto espejas elias buena si 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 voy tomo nota yo voy a robarle ese boost ¿vale? vale bien buena esa gracias cuidado cuidado buena dragon buena dragon ah no llego ah no llego ah no llego ah no llego ah pero va afuera missile missile ah que se ha marcado que se ha marcado que se ha marcado es que parezco ruben tío parezco ruben estoy ahi quieto venga a ver eh de ruben pero iba muy justa no no se puede hacer mas va 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 se aguanta eh se aguanta eh vale perfecto tuya dragon tuya dragon tuya dragon nice tomo nota buenisima buenisima solo tenia 12 boost no podia hacer nada no podia hacer nada te la pasamos te la pasamos buena buena el disparo no lo he visto como ha sido? como ha sido? esta guapo esta guapo lo he visto palo palo gol ah bueno ah bueno esta chulo palo gol palo gol me viene intentando empujar a el pero me empujo mas en la mitad pero da igual voy yo no? ahi les hago un fullback no? si no 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 les hago un 730 o no? cuidado vas tu? vas tu? mira mira pero ibai creo que yo hago muchas de esas yo las salvo epicamente de una manera de picarda hola 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 nada nada va 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 mira que regate le he metido aqui nice nice very nice diria yo vale muchos fails por aqui se notan los nervios si si no es que es no es que es malo vale 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 cuidado cuidado vuestra vuestra uy 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 nice 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 va a encarar eh vale vale pase pase No he llegado a hacer el pase, sorry Demo Cuidado, cuidado El paquito está en todas ¿Y voy a por uno? Ya, ya, ya Vale Mete, mete No sé volar Gracias Lo siento No pasa nada Va atrás tuya Fui el duro detrás Nice Aquí los toquecitos a la pared Me ocupa No pasa nada No pasa nada No te había visto Igual, igual Uf Se ha intentado Nice Buena esa ¿El pase? Uf, me ha metido ahí Se ha metido en medio No pasa nada Queda un minuto, eh Queda un minuto, eh Yo veo muy justo, eh Este partido Bastante ajustado, eh Bueno, mejor va a por Bueno, vale Llevo a marcar eso Llevo a marcar eso Había hecho ya el freyampe Había hecho ya el freyampe Mira, mira, mira Mira, mira Mira Pero si nos hemos metido allí los tres Hemos ido allí Cuatro animales Ah, bueno Ah, bueno Íbamos desbocados Eso iba adentro al 100% Era un fake Era un fake, claramente Sí, claro Yo, a ver De ti me lo creo Toma centro, toma centro, Paquito Yo estoy full back, eh Yo estoy full back, eh Sois dos Ahí arriba Ahí arriba ¿Centro? ¿Centro? ¡No! ¡No! Creo que el mando oye muy alta Nada, solo un poco, eh Tranquilo Tranquilo No sé, no la he visto No sé, no la he visto Creo que ha sido más culpa mía Que otra cosa ¿Centro? 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 No, no Tuya Nice, el señor Nice Pero sencillito, ¿sabes? Allí al toque C, venga, gol ¿Sabéis? Sí, sí, sí Casi la cagamos, ¿eh? Casi la cagamos ¿Vamos los dos? ¿Vamos los dos? Sí Hago un fake, ¿o no? Ahí Uy, uy, qué bueno es No, no, es que me veía Que nos iban a hacer otro pins ¿Sabes? Otro pins Y aunque confío plenamente en Dragon Bueno, pues, por si acaso Por si acaso Yo estaba en FK Va, va, va 1-1, chavales 1-1, chavales 1-1 A Manfield A Manfield A Manfield Está pirao Está pirao Sí No sé, igual se mete también Fue el de antes Sí No, no Ha dejado hasta el grupo Ah, no sé cómo van las cosas ¿Tú eres el experto aquí? ¿Qué diferencia hay entre dejar el grupo y... Ah, yo sí que sí, tío ¿Ves? Si es que... Va, va, va Me meto a Stereo Gaming, ¿no? ¿Por qué si me carga a mí siempre el último? Replay, replay Ya Paquito, muchos goles Elías, un gol Ni no guapo Bueno Por hablar Uy, casi Déjala, déjala, déjala ahí ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Buenísima! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón equipo! Y se destina el goleador Very nice Ahí, con la portería vacía A ver, a ver Ajustadita, ¿sabes? Para que no llegue Voy yo, ¿eh? Voy yo, ¿eh? Ve tú Ok, te acompaño, te acompaño Voy, voy A la esquinita Nice Nah, está igual Cojo el boost Perfect Vale, vale El tiene cero, el tiene cero, ¿eh? Yo 24 Yo tengo 58 ahora mismo, ¿eh? Yo tengo 58 ahora mismo, ¿eh? Hostias Y bajando Y bajando ¿Tuya? ¿Tuya? Buena Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Voy, voy Vale Yo me quedo atrás, ¿eh? Yo me quedo atrás, ¿eh? Voy, voy Bueno Nice Ahí Un dos VG ¿Eh? Un desinño Un desinño ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, da igual Da igual, da igual No pasa nada El toquecito ahí Voy yo Cuidado Uy El redire, casi me sale Un buen disparo Un buen disparo eh I'm in, I'm in the match ¿Vas tú? Sí Voy, voy Yo voy a por el bus de atrás eh El tuyo, entra Me sirve mucho Oye, a ver si me la pasáis un poco eh Un poco eh No sé, por marcar algún gol Cierto Qué mal O para pasar de los 100 puntos También No estaría mal No estaría nada malo eh Voy, 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 voy TAAA Qué mierda tío Estaba yendo yo también y me asusté Digo, le robo el gol al este o no No, 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 no Antes que un doble comid, mejor aguardate No, no Vaya Fucking guincho. Fucking guincho. Guincho. Va, 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 va. ¿Vas tú? Va, Dragon. Sí, va, Dragon. Perfecto. Voy a por el bus atras. Voy a por el bus atras. ¿Lo tengo? Ah, no. No lo tengo. Vale. Vale. Está... Salimos. Salimos, pladejón. Salimos, salimos. Voy, voy. Vale, vale. Tío, parece el Ebron James, ¿eh? Con el tapón. Buenísima. Voy, voy. No tengo todo el bus. No tengo todo el bus. No pasa nada, no pasa nada. Yo hago el follow-up. Yo hago el follow-up. Uf, casi, ¿eh? Ya, ya. Ya, ya. ¿Vuestra? ¿Vuestra? Buen SVG. Buen SVG. Estoy sin Turbo. Pues va por Turbo. No te jode. No te jode. Se ven un tirascible, ¿eh? No sé, a ver. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Igual, toma Turbo. Aquí somos todos bolcheviques. Alguna cosa por este. Un bolcheviques. Buena salvada, ¿eh? Por cierto. Oh, vaya, vaya. Imbujo, Imbujo. Cuidado. Eh, eh, eh. ¿El follow-up? Eh, eh, ¿el follow-up? Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Pero no me la quito. No me la quito. Es que lo veía muy claro. ¿No creo que habéis visto eso ahí? Es que lo he visto muy, muy claro. Es baño, nunca. No pasa nada, ¿eh? ¡Oye, eso va adentro, ¿no? Guadazo. Nice. Qué guadazo. Pues sí, pues sí. ¿Quién va? Guadazo, guadazo. Tú. Tú, tú, tú. Ahí va, ahí va. Claro, claro, que sí. Vale, tranqui. Vale. Vale. Tengo dos cien, eh. Tengo dos cien, eh. Eh, pues... ¿Qué quieres? Un abrazo. Bueno, es tuya. Uff. Gracias. Sorry. Llegáis, ¿no? Llegáis, ¿no? Perfecto. ¿Es tuya? ¿Es tuya? Estoy a cero. Estoy a cero. Vale, vale. Iba a salvarla yo, eh. Tenía casi todo el tonco. Tenía casi todo el tonco. Tanque, 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 tanque. Joder, soy disléxico. Joder, soy disléxico. Ya, ya. Todo el tonco, ¿no? Joder. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Sí. No, no, es que teníais ahí un open net más grande. Más grande. Indie estoy a cero. Bien, bien. Bien. ¿Vo? 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 Voy. Va, 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 va. ¿Vo? 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 Tío, que he hecho un misclick y se me estaba yendo fuera. Mira esto. Mira esto. Oye, pues estamos remontando la esto, ¿no? Sí, sí, sí. Este es el juego 3. Así que ganando este iríamos 2-1. Iríamos 2-1. 2-1. Sí, 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 sí. Ahí va, cuidado. Ahí va, cuidado. Buena salvada, eh. Buena salvada, eh. Me han quitado el bus en la cara. Bus en la cara. Voy a por el otro, eh. Voy a por el otro. Vale. Nice. ¿Cuánto? Hostia, aquí va yo. Lo siento. Da igual. ¿Lo apuntáis arriba? ¿Lo apuntáis arriba? Ah, ya está, da igual, ¿no? Ya, pero bueno. Por marcar otro más. Por marcar otro más. Buena partida. Va. Oye, pues dos goles. Yo, dos goles en el niño. Ajá. Va. Utopía. Utopía. Juego 4. Juego 4. Juego 4. Cuando quieran estos, claro. Pero, pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso parece. Parece. Joder. No, no, estaría yo. Me miento. No, no, no. A ver. Que me está en la contraseña. Igual se han ido ya. Un momento. Parece que sí. Esperad, ¿eh? No vayáis. No vayáis. Que al final tal vez hagamos solo B o 5, ¿eh? Solo B o 5, ¿eh? Un momento. Me están poniendo que el trago en este está enfermo. Está enfermo. Vamos a ver si se unen. Hombre, tampoco se equivocan. Vale. Me han dicho que sí. Ahora se estarán uniendo. Ah, vamos. Quiero felicitar la mía. Oye, pues, nada más de momento, ¿no? El dragóncito, ¿cuántos goles lleva? Lleva un montón. No sé. Luego ya sacaremos las estadísticas. Está guapo, está guapo. ¿Hemos enterado qué pasa? Que eres muy bueno. Eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Que eres muy bueno. Sí, hombre. Eh, sí eres. Sí soy. Sí sos. 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 Claro, claro. Que a saber, eh. A saber si se ha grabado bien. A ver si se ha grabado bien. ¿Puedo ese banco? ¿Puedo ese banco? ¿Puedo ese banco? Cri cri. Cri cri. Cri cri. Vale, ahora se estarán uniendo ¿Se están uniendo ya? Sí, se supone No, pues está muy guapo estos partiditos, ¿eh? ¿Eh, Nino? Pues sí Aquí Está duro Nada, debería jugar Rubensito Pues sí El Rubor se debería poder jugar Hombre, porque entré aquí como He entrado yo como Bueno, mi suplente porque no estaba He entrado como Yo soy como los árbitros Que usa el Madrid, se los encuentran por la calle ¿Queréis arbitrar? Pues yo igual, ¿Queréis jugar? Pues sí, y ya está No, 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 no Vale, no abuséis mucho que solamente se va a meter uno Solo se va a meter uno Ya, uno y con dos bots Es que... Ya, esto debería contarse ya como un forfight O sea, deberíamos cajarlo ya Ya A ver, un momento En cuanto se una, jugamos el partido y fuera Vale Pero menuda rabia, que se piquen porque Dragon juega bien Dragon juega bien Yo Dragon debería jugar peor No, a ver, pero si han ganado el primer juego Se han ganado el primer juego O sea Ya Ya Que quién sabe, podrían haber ganado otro más Ganado otro más Que ni siquiera estamos en punto de partido Estamos en punto de partido O sea, habíamos quedado que era BO7 Si esto fuese un BO5 ahora sí estaríamos en punto de partido Pero todavía nos quedaba mucho Bueno, bueno Oye, no sé, jugamos directamente contra tres bots Vale, ya está, ya está Vale, ya está, ya está Twitter Dringer Yo creo que este mejor ni lo grabes Ya, bueno Twitter Dringer Twitter Dringer, pero creo que es Andrey Creo que es Andrey ¿Andrey? Ajá Me ha petado un BO5, tío No, fastidies Fastidies Vale, vale Hacemos una Vale ¿Vas tú? Sí Me voy a poner Oh my god Oh my god Nice, nice, nice Vámonos Qué abrazo Qué buena Buen pase Buen pase Buen gol, buen gol Claro Eh, tuya, Dragoncito Uy Nice, nice ¿Voy yo? ¿Voy yo? Sí, sí Pues no Eh, eh, eh Qué cojones Y mete Dragoncito Sin creer A ver, esas yo las ataco En plan, voy a meter uno Si me lo encuentro, yo disparo No sé, como veas Me voy a jugar aún Me voy a jugar aún El Dragoncito puede ponerse a hacer freestyle Freestyle, eh Lo tenemos controlado nosotros Ya, el problema es que no me queda ningún balón Bien Otro bolito Pero Madre mía Qué bonito, ¿no? ¿No? ¿El qué? El gol El mío El gol Sí Sí, bonito Sí, bonito Precioso Como mis ojos ¿Otro más? No Espérate Espérate Lo siento ¿Tuya? ¿Tuya? Buena ley, siño El pase El pase Soy malísimo Toma nota Cierto ¿Cómo que cierto, tío? ¿Cómo que cierto? No, no ¿Qué hace marcando? Está loco Está loco Está loco Está loco Está loco Está loco Madre mía Madre mía Sí, sí Ahí, ahí Ah, no No he llegado Sorry Pensaba que iba a disparar Digo, se la paro Eh, good pass Bro ¿Qué estáis haciendo ahí? Bueno Esa leída desde Desde la pared Nice, eh Ahí, dragón Oye, dragóncito Sin abusar Sin abusar Eso, relaja un poco Que los demás también queremos abusar Queremos jugar Que le vamos a jugar, por favor Bueno, pues Bueno, pues Lo ha dicho Me tengo Nice, nice La pico Ahí Bueno, bueno, bueno La jugada La jugadita Mira esto Mira eso Joder Ha sido Toque Toque sutil Sí, sí Toque 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 Pase sutil Toque sutil Buen toque Mejor persona Mejor persona Gran toque Gran toque El dragóncito El dragóncito ya directamente no juega Sabes Está ahí en un rincón Lo que dije Lo que dije En un rincón En un rincón solitario Ay Cuidado Tío Cuidado Perdón Si me llegó un balón por aquí Intentó Si no me quedo Si no me quedo Joder Y ese pinball Cuidado Uy, voy, voy Ya voy yo Ah, no Pues nada Da igual Oye, dejáis de pumpearme Tengo boost Me hago la individual Nice Si es que soy demasiado bueno Demasiado bueno Mira esto Mira, mira Ueh 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 ¿Qué onda? Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ni, ni Uy, el mastigo Ay, me ha salido Ay, me ha salido Buen pase Buen pase O al menos O al menos Lo que tú llamas Ya, bueno Se te ha oído como Cinco veces Dragon Se te ha oído como cinco veces Dragon Dragon Me iré ¿Cuándo me la pares? Te tardes Ah, bueno Ah, bueno Normal Porque lo he dicho tres veces Más el eco de lia ¿Cómo que el eco de lias? Que se te Que se te Se escucha la doble Por Sin libro O algo Antes No vergüenza Nice No vergüenza ¿Metez el pase? No, me vuelvo La individual, eh? Cuidado Vale, eh Cuidado Tiembla ya, Sting, tiembla Tengo boost Tengo boost Voy yo, eh Voy yo Tú Aparta 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 Sí, hombre Sí Sí No se puede Bueno GG ¿Confirmamos? Confirmamos ¿Se confirma la victoria? Una victoria Un partido ajustado, eh Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Suscribíos Like Campanita Y todas esas mierdas Sí Hasta la próxima